Bienvenidos al resumen de la última ronda del torneo de candidatos. Como os dije en el resumen de la ronda de ayer, Hikaru Nakamura estaba obligado a ganar la partida, pero también estaban obligados a ganar la partida tanto Karuana como Nepo, que además se enfrentaban entre ellos uno con blancas y uno con negras. Era todo bastante, bastante caótico. El resultado final ha sido que las dos partidas han terminado en tablas y entonces Gukes se ha impuesto en el torneo por una diferencia de medio punto. Muy, muy ajustado. Os dejo por aquí la clasificación final y os cuento un poquito cómo ha ido. Gukes se coloca con nueve puntos, habiendo ganado bastantes partidas, habiendo ganado cinco partidas distintas con solamente una derrota. Nakamura por su lado, medio punto menos con dos derrotas y también cinco victorias, pero bueno, dos derrotas. Además las dos contra Vidit, es una cosa graciosa. Luego está Nepo, que ha sido bastante sólido, ha ganado tres partidas y ha hecho tablas el resto de partidas. Y luego está Karuana, que ha perdido una partida contra Nakamura y ha ganado tres partidas, las demás ha hecho tablas. Entonces, bueno, un torneo bastante sólido. Karuana ayer estuvo a punto, a punto de ganar. Os voy a enseñar ahora después la partida de Karuana, interesantísima. Estuvo a punto de ganar contra Nepo. De hecho, yo, como eso se jugaba por la tarde, por la noche, cuando yo me fui a dormir yo pensaba que Karuana iba a haber ganado la partida, pero también Gukes estaba un poquito mejor. Entonces no tenía claro si Gukes también iba a haber ganado su partida. Y al final, fíjate, Karuana se equivocó, se equivocó con la partida totalmente ganada y hizo tablas y, bueno, se le escapó al menos ir a los desempates, que yo creo que si hubieran ido a los desempates, Karuana hubiera ganado a Gukes. Casi seguro que le hubiera ganado. Así que nada más, voy a enseñaros un poquito por encima ambas partidas, la de Karuana contra Nepo y la de Nakamura contra Gukes. Y nada, no me entretengo más dentro vídeo. Bueno, empezamos analizando la partida de Nepo contra Karuana. Karuana jugaba con blancas. Y, bueno, bastante interesante la apertura. Gambito de dama rehusado. Rehusado es cuando te defienden el peón con el peón de E. Se cambiaron los peones, se hizo alfil G5, alfil B4. Bueno, lo normal, para quien se lo pregunte, es alfil E7. Para Re7 no es nada tan normal. Re7, alfil E7, E3. Y hay dos planes básicos para las blancas, pero bueno, normalmente, si lo colocas, distribuyes así las piezas, vas a sacar el alfil por D3, el caballo por E2, la dama en C2. Y tu plan va a ser hacer F3 y E4. Sin embargo, se decidió hacer alfil B4. Y, bueno, llegaron a una posición muy interesante, un poquito más adelante. Aquí, dama C2, H5, F3, comer, comer. Alfil E6, alfil D3. C6, roque largo, caballo D7 y F4. Bueno, llegaron a esto, en lo que, bueno, parece que la jugada más correcta es peón por, peón por, peón por, y alfil G4. Atacando la torre. Eso parece que es lo más interesante, lo más correcto. No está claro del todo que tal es F4. A mí me parece una jugada rara. Yo cuando lo vi dije, debilitas, ¿no? Todas las casillas blancas. No lo sé, yo habría hecho caballo G2. Quizás un poco más sólida. Pero, bueno, ahí se la tenía que jugar. Estás amenazando F5. Y, bueno, le hicieron alfil G4 directa. Caballo F3. Alfil E2 parecía ser bastante buena porque el peón de H5 quedaba débil ya para siempre. Pero, bueno. Caballo F3. Dama E7, error y E4. Alfil por, dama por, y la posición esta ya está prácticamente ganando Caruana. Si es C, una jugada como, yo qué sé, caballo F6, te están metiendo E5. Caballo E4, te cambian, te comen aquí, con el caballo. Y aunque te comas la torre, me parece que has ganado calidad. Torre por, este peón es débil, te lo van a comer a la siguiente. Una jugada como en roque largo, caballo por E4 o D5. Muy débil todo. Y si haces una jugada como torre D8, pues caballo por E4, tan a gusto. Te amenazo caballo F6. Y, bueno, tengo varios peones de ventaja. Pero si hay más opciones, o sea, por ejemplo, peón por peón, que parecía la más normal, te hago alfil por peón. Si dama por no puedes, por torre E1, pierdas la partida, claro. Y si una jugada como caballo F6, hay que tener mucho cuidado, porque te están haciendo alfil por C6 y torre E1. Tienes que hacer algo como en roque largo. Y entonces, contra en roque largo, te hago torre D, E1. Te pongo la dama en rayos X y jugadas como dama D6 hay D5. Yo justo miraba esta variante, alfil por, alfil por y C5. Que parecía, según el módulo, la más recomendable. F por y dama por G3. Y aquí recomendaba hacer D6 o rey B1. Esto cuando yo analizaba ayer la mejor variante para blancas en esta posición. Pero bueno, no se dio esto, porque en esta posición hizo alfil por F3 y peón por E4, alfil por E4, peón por F4 y G4. Bueno, para no dejarte los peones doblados, haces G4, que ahí hay una clavada. En roque largo y D5 al ataque. H4, peón por, caballo C5, jaque. Torre Rey B1, B6 mala jugada. Torre D7 y estás ya prácticamente ganando. Torre D8, dama D4, caballo por y torre D1. Jaque. Dama D2. Bueno, ahí quito el alfil, pero bueno, está bien para amenazando dama D5. Intención de dar mates. A5, dama D5, rey A7. D7, dama por F7, dama H2, rey B8, A3. Bueno, vas colocando tus piezas. Poco a poco. Rey A2 mejor que Rey A1. Rey A1, dama C2, te están amenazando trucos. Pero bueno, otra vez está la partida ganada. Y hay un punto un poquito más adelante, que tampoco quiero marearos con esta posición. Aquí, que hizo dama C6. Pero es que la jugada, dama E8 gana en el momento. Jaque, vuelve el rey. Y entonces ahora, dama E2, caballo D3 y dama por H2. Y aunque te den jaque en D5, por ejemplo, rey A1, no tiene más jaques. Y aunque te diera jaque en E6, rey B1, dama E1, para continuar con los jaques, ahí rey C2. No te puedes dar este jaque para comerte la torre, porque está defendida. Entonces, puedes dar ese jaque si quieres, pero pierdes el caballo. Y si decides hacer una jugada como dama E4 clavando, igual se puede hasta coronar. Sí, efectivamente se puede coronar. Y hay muchísimas, muchísimas piezas de ventaja. Puedo sacrificarlo todo, realmente. Sin embargo, dio el jaque aquí, se equivocó. Y se volvió a equivocar, y nada. Y ya no pudo... Tuvo que devolver la torre. Intentó ganar este final. Pero bueno, no, imposible de ganar este final. Bueno, no se puede, porque las damas te dan muchos jaques. Se puede, te van a estar dando jaque todo el rato. Acordaron tablas y bueno, no pudo ganar esta partida. Y en cuanto a la partida de Guke, es que también tiene cosas interesantes. Vamos a verlo. Yo vi la apertura que hicieron el gambito de dama, aceptado, no rehusado. Este sería el rehusado. Este es el aceptado. Continúo con caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil por, bueno, lo que es el gambito de dama rehus, aceptado. La variante con E3, así más sólida. Normalmente juegas con el peón aislado. Enroque, enroque. F3, A6, alfil B2, B5, alfil A2, peón por D4. Peón por D4, para precisamente jugar el peón aislado, podrías hacer caballo por, o incluso podrías hacer torre D1. Pero, ¿qué es lo que pasa si haces un torre D1? Te hacen alfil B7, lo que sea. Y claro, tendrías que comer de peón para seguir jugando. De hecho, la máquina ya dice, contra torre D1, D3. ¿Para qué D3? Pues bueno, pues para poder jugar una posición muy simétrica. Voy a hacer alfil B7, caballo D7, torre y torre y ofrezco tablas, ¿no? Eso sería un poquito el tema. Sin embargo, en partida, ¿qué pasó? Pasó una cosa muy curiosa, después de peón por peón, peón por peón, y es que le hicieron B4. Que me parece una jugada fantástica. Hizo caballo E4, que ya no es la mejor del mundo. Yo habría hecho peón por peón. Creo que es mejor. Según el módulo, no tienes que comerte el peón ya, tienes que hacer caballo C6, luego te lo comes. Y quizá controlas esta casilla. Y veía esta posición y me decía el módulo alfil B1, caballo por y torre D1. Y tratar de jugar activo con todas las piezas, ¿no? Incluso en algún punto más adelante pasar la torre algo así loco por esa fila o incluso por la tercera fila. Habría que pensarlo, ¿no? Después de caballo E5, caballo E4, torre A3 y torre G3 o torre H3. Pero lo que ocurrió en la partida fue que hizo caballo E4, entonces peón por peón por alfil B7. Volvió y ya se quedó mal. Se quedó en una posición muy mala. Alfil portal, caballo D7, torre C8, caballo F6, alfil D3. Alfil por F3, dama por y dama A5. Ah, no, bueno, dama por D4, torre D1 y dama A4, exacto, no dama A5. Dama B7, ataca al alfil, alfil C5 y hizo alfil E1 buena. Aquí este punto me pareció clave porque yo dije, ¿qué pasa si dama por A6? ¿Qué pasa si entran en un final que establas? Digo, bueno, tengo la pareja de alfiles, es interesante, pero no entran en el final. Contra dama por A6 te meten dama H4, G3, dama H3. Y yo pensaba, bueno, pues dama B7 para venir a defender, pero hay caballo G4. Toco 2. Si dama G2, alfil por F2. Si a esta, alfil F1, alfil por F2 también. Esta también lo vi, rey por F2 y dama por H2, entiendo que es la jugada correcta. Y está perdido. Rey F3, E5 y también hazan E4. El rey va a tener que salir a bailar. Y no es, bueno, pues no es lo más apetecible. Menos aún con todas las, con todas las torres de las negras que están en las columnas abiertas. Después te podrían hacer E3 o caballo D5. Tiene mala pinta. También hay otra opción aquí que es hacer rey H1 y ya está. Dama F5 y alfil G2 y te aguantas. Pero bueno, no es lo más apetecible del mundo. Pero bueno, si no queda más remedio. Volver con la dama, hacer alfil aquí e intentar tirar el peón pasado. Única oportunidad, ¿no? De... De ganar. Pero bueno, sin embargo hizo alfil E1 buena directamente. A5 y bueno, después de un poco de partida, bueno, se llegaron a los cambios y no se pudo hacer mucho más. La verdad que no pudo hacer mucho más. Mira, fue moviendo, fue avanzando un poco, intentando, pero... Alfil es de distinto color. Intentó por todos los medios y bueno, tiene que hacer tablas porque bueno... Bueno, incluso regaló el alfil. Jaque, rey, coronó. Pero bueno, no... No tuvo oportunidad. Es verdad que Nakamura no ha tenido ninguna oportunidad de poder ganar la partida. Quizás ha elegido bien Gukesh. Pues quizás ha elegido bien ese peón de dama aceptado. Jugando contra el peón aislado. También Nakamura en principio ha jugado un peón aislado, que es correcto. Pero quizás una variante de peón aislado demasiado simple, demasiado básica en cuanto a conceptos. Creo que ha sido bastante sencillo para Gukesh el defenderse de ese peón aislado que al final tampoco tenía tanto veneno. Creo que ha sido un torneo increíble de Gukesh. Creo que nadie se esperaba este resultado de este jugador. Y bueno, sobre todo una lástima a que Caruana, que para mí era el claro favorito, no haya sido capaz de ganar esa última partida. Yo creo que si hubiera ganado la partida, luego hubiera ganado a Gukesh en los desempates y de hecho hubiera sido el próximo campeón mundial. Además también es una pena porque me hubiera gustado ver a Caruana muy cerca en elo de Karsen. Y yo creo que si hubiera ganado a Ding Liren le hubiera dado un repaso bueno en cuanto a puntos. Y creo que hubiera ganado bastante elo en eso y se hubiera acercado bastante a Karsen. Está todavía a 25 puntos de elo, pero bueno, si Karsen juega algo, quizás sí, pues quizás baje un poquito su elo. Habría que verlo. Y bueno, nada más. Si os ha gustado este vídeo dejadme como siempre un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos. Y espero que os haya gustado muchísimo esta serie de vídeos del torneo de candidatos. A mí me ha encantado. Y nada más, por mi parte darle la enhorabuena a Gukesh. Y muy pronto, pues bueno, estaremos por aquí probablemente analizando las partidas del campeonato mundial entre Gukesh y Ding Liren. Que será esa gran final que todos estamos esperando. Me parece que cualquier otro de los otros tres oponentes hubieran ganado muy fácil a Ding Liren. Gukesh, si juega como en este torneo también, pero quién sabe qué ocurra en un año. Hace un año nadie se hubiera esperado que Gukesh ganara el candidatos. Así que no lo sé, tensión máxima como siempre. Y quizás, quizás tiene alguna oportunidad Ding Liren de mantener un año más el puesto de campeón del mundo. No lo sé, dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo.